El diputado William Campiño se hizo presente en el Consejo Municipal informando que hay una serie de inconsistencias administrativas que hoy es obligación directa no solo de la Administración Municipal sino por parte de la Gobernación del Cauca y que los concejales y los diputados de la Asamblea Departamental seguirán defendiendo los derechos del departamento y del municipio porque es muy preocupante la venta de este predio público que es el Parque de la Salud. Se pide intervención de la Procuraduría Fiscalía General de la Nación para que inicie trabajos para darle una garantía plena al departamento del Cauca para que este bien nuevamente pueda quedar en manos de la Gobernación. Bueno, hemos recibido invitación de parte del Consejo Municipal de Popayán desde la Asamblea Departamental del Cauca. Nosotros hemos hecho un análisis técnico jurídico frente a la situación que en otra hora habíamos debatido y es el tema del Parque de la Salud y el Estadio Ciro López. Ciertamente hay una serie de inconsistencias administrativas que hoy es obligación directa no solamente de la Administración Municipal sino de la Gobernación del Cauca, pero particularmente el trabajo del Consejo Municipal y la Asamblea Departamental. Hoy estamos acá escuchando los argumentos que se han elevado a través de un control político que se ha hecho a las instituciones que tienen competencia frente a esto, pero nos preocupa la posible venta que se haya hecho de parte del predio que está en este momento en el Parque de la Salud. Hoy tenemos absoluta claridad que el estadio efectivamente ha vuelto al municipio de Popayán, pero no así el resto de todo lo que tiene que ver con el Parque de la Salud. Nos preocupa las construcciones que hay adyacentes acá, nos preocupa la negociación que se ha podido dar y hemos pedido intervención, si es del caso del nivel central de parte de Procuraduría y si es del caso Fiscalía General de la Nación para que inicien sus trabajos en aras de darle una garantía plena al Departamento del Cauca para que este bien nuevamente pueda quedar en manos de la Gobernación del Cauca. Bueno, decirle que en este momento está siendo objeto de análisis y estudio técnico y jurídico la ordenanza que en su momento le permitiera a un privado tener acceso a los beneficios que se hicieran en su momento para el tema de recreación y deporte. Hoy ese argumento técnico y jurídico lo estamos estudiando con un grupo interdisciplinario de abogados que nos van a permitir expandir un poco más o si es el caso echar para atrás la primera ordenanza que se había elevado en su momento y por supuesto hacer todo el esfuerzo que sea necesario justamente para apalancar y aprobar este procedimiento desde la Asamblea Departamentaria.